¿Cómo dice? Música para regresar No te apures ni chacita ni te desparlas, te desas No me lo quieras que maldes no quieras ni te desas ¡Ay, ay, ay! ¡Mirra, vieja, decadoprimo! Vamos a ver los orales Directos deromagu y sobrero esta noche No le 뛰as a buscar. Ya va a ver que no me han de enredar el ancho Porque ya te vas conmigo y se va a quedar violado Ya va a ver que no me han de enredar el ancho No es tan grande Tal vez tengo una ayudita de excelencia de mi Padre Que bonita es mi ranchera con su solo provinciano La supa que no me quiera ninguno de sus hermanos La supa que no me quiera ninguno de sus hermanos La supa que no me quiera ninguno de sus hermanos Por mi lado porque dormiste mi primer amor Amo el aroma de las dores Recuerdo siempre de tus amores Mi vengadora y de esta brisa Con tu sonrisa me hace soñar Paso las horas, paso las días, paso los años Sofriendo con la caminaría de estos años Sabes que nunca te he olvidado Porque tuviste mi primer amor Amo el aroma de las dores R would not me haשוב Hubo una花 soy roma de las dores Y bla quemäßig con tu sonrisa me hace soñar Es verdad muchas cosas que no me quiera diez Nuestra brisa, con tu sonrisa, me haces soñar. Paso las cosas, pasan los días, pasan los años, yo me paso la gran vista mía, todos los años, ya ves que nunca había olvidado, porque tuviste mi primer amor. Chiquitita. Vamos, vamos a bailar, de todos los romanos, y su ritmo, señor. Ay, qué, 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 qué. Posa. 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 Sabor a Cuba, de especias que te da, y a qué le da la tumba. Yo diré que es una taruga, yo diré que es una taruga, que es el que no te brindará. Creer que es una coqueta, que erró en el corazón. Creer que yo te quiero, te menos que no te lo compro, que me dilo que me dilo, que me dilo que me dilo. No te brindará. Elito de alma. Los besos que tú me das Y en mi no sabora tumba Y en mi no sabora tumba Los besos que tú me das Las que me das a probar Sonidos con Cataruga Sonidos con Cataruga Se las quieren florar Que eres una boqueta Que rompa los corazones Por eso es que yo te quiero No te quiero La tonta, la tonta, la tonta Se necesario a la traer Porque no have de lo que te le pediu Porque no have de lo que te le pediu Porque no have de lo que te le pediu ¡Continuamos, continuamos! ¡Continuamos! 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 ¡Ya se alcanzaron!